¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y para los amantes de la gastronomía y los venezolanos en Madrid, atención porque la citas este sábado. Un recorrido por la variada geografía de Venezuela y sus más deliciosos platillos se realiza en el mercado de San Antón a las 11 de la mañana. Si quieres hacer un sancocho, un sancocho al oriental, un sancocho bien sabroso, pon cuidado a mi explicar. Si quieres hacer un sancocho, un sancocho al oriental, un sancocho bien sabroso, pon cuidado a mi explicar. Si el sancocho es pecado fresco, pon primero a calentar. Y para quienes prefieren las actividades al aire libre y más activas, este domingo 20 de septiembre, dentro del marco de actividades de la Semana Europea de la Movilidad, cuatro colectivos ciudadanos de ciclistas organizan una marcha en bicicleta por la ciudad de Madrid. El punto de encuentro será en Sibeles a las 10 de la mañana. En el siguiente vídeo, la Comisión Europea promueve el uso de un medio de transporte más amigable. ¿Realmente necesitas el coche para las distancias cortas? Monta en bici o camina, tardarás menos tiempo en llegar, no emitirás gases y te mantendrás en forma. Usa el transporte público o conduce de forma ecológica, reducirás el consumo de carburante y ahorrarás 150 euros al año. Marca la diferencia. Usa transportes sostenibles. Y los amantes de los pedales no podrán perderse el festival con B de bici. El sábado en el Matadero de Madrid habrá múltiples actividades para conmemorar el Día Europeo sin Coche y promover el uso de la bici como medio de transporte. ¡Gracias! 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 en las que hay actividades de todo tipo, a todas horas y para todos los públicos. Además de los eventos típicos, en el marco de la celebración, Barcelona también tendrá su mercado de camiones de comida, el Bam Bam Market. Gracias por ver el video. 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 La exposición estará disponible hasta el próximo 18 de octubre en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz. ¡Gracias! ¡Gracias! Moda, música, tecnología y diversión han dado de que hablar esta semana. El personaje más emblemático de los videojuegos, Mario Bros, cumplió sus 30 años y sus seguidores alrededor del mundo enviaron mensajes muy especiales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Y la diseñadora venezolana Carolina Herrera ha mostrado su colección Primavera-Verano 2016 en la Semana de la Moda de Nueva York La Vida en Rosa, como ha llamado su más reciente creación fue reseñado por múltiples diarios internacionales Los dejamos con una muestra de los diseños presentados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal de Música en TV estrenó ayer una serie de documentales sobre la música como actor social y político En su primera edición hace mención a Venezuela Raperos y rockeros abran sobre la división política en el país Aquí en Venezuela no eres libre de violencia en cualquier lugar 25.000 personas mueren por año Hay mucha desigualdad y mucha necesidad Y yo pienso que eso es lo que ha llevado también a la delincuencia Para mi familia, por ejemplo, los que siguen un lado y los que no quieren ese lado no se hablan Demostrando que más allá de las diferencias hay arte y que eso nos vincula a todos Si no cambio la realidad de mi país, ¿qué puedo cambiar? Es que vivir con odio no nos ayuda para nada Y así nos despedimos en Trending Madrid Tu guía de ocio de actualidad del Venezolano TV Gracias por mirarnos a través de nuestra web www.elvenezolanotv.es Les hablo Valentino Vallas y nos vemos en una próxima ocasión Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!